En mi primer amor, que fue una muñeca En la primera sonrisa, que lancé a la tierra En el primer rayo de sol, en mi primera canción En mi primer amor, que fue una muñeca En la primera sonrisa, que lancé a la tierra En el primer rayo de sol, en mi primera canción